Sí, es un asunto que se está atendiendo, porque hay como un reinicio de las antiguas actividades de robo de gasolinas, sobre todo en Hidalgo, nos preocupa mucho porque se está involucrando a la población. Hay grupos que se dedican al huachicol y están contando con el apoyo de la población, de varios o de muchos pobladores, no todos, pero sí estamos hablando en este caso, hasta de 200. Algo que no queremos que suceda por lo de Trawalilpan, en donde los jefes de las mafias del huachicol le permitían que la gente llenara bidones con gasolina y ellos se llevaban las pipas. Y de ahí este accidente que fue muy lamentable. Entonces, no se estaba presentando este fenómeno de ahora en Hidalgo, ya van dos, tres ocasiones, porque hubo unas detenciones de jefes presuntos responsables del manejo de la venta ilícita de combustible, o sea, de la perforación de los ductos y la extracción de gasolinas para el comercio informal, entonces, ilegal. Se está tratando este asunto. Yo hago un llamado a la gente para que no se involucre, que no respalde estas actividades ilícitas de quienes cometen estos delitos y también recordarles que son delitos graves, que quienes son detenidos no tienen derecho a fianza, no alcanzan ese derecho, esa posibilidad. Entonces, muchas veces la gente no lo sabe y sí, en Hidalgo está creciendo el número de estos actos vandálicos y estamos actuando y vamos a seguir actuando. Desde luego, no sólo con la vigilancia y protegiendo a los trabajadores de Pemex, sino también con los programas de bienestar, ayudando a la gente, pero no hay necesidad. Este es un acto completamente delictivo, lucrativo, no hay la justificación de que por pobreza, porque hay mucha necesidad, que por pobreza, porque están desatendidos, entonces, tienen que participar en actos ilícitos. No, es grupo, son grupos de la delincuencia que los malencaminan a pobladores. Entonces, que no ayuden en eso, para que de esa forma no vuelva a suceder lo que sucedió en Tláhuareipa, que fue muy doloroso, mucha gente inocente perdió la vida, porque ya era como una costumbre, como lo dejaron crecer durante mucho tiempo, ya era a ver, rompemos este tubo, este ducto, lo ordeñamos, le sacamos la gasolina, nos llevamos la mayor parte y le dejamos una alberca, rudimentaria, para que siga saliendo gasolina y llegue la gente con bidones a recoger y que ahí se da este accidente. Pero no era el único caso, se practicaba mucho en otros lados, en donde abrían, cargaban las pipas y dejaban abierta la fuga para que llegara la gente y así contar con apoyo de la gente y como se toleraba, no se actuaba. Y había también la creencia muy arraigada de que si roban arriba, ¿por qué no vamos a robar nosotros aquí? Y eso no, no se permite el robo, no se permite la corrupción, para nada, a nadie. Y no hay impunidad ni para quienes se dedican a la delincuencia ni para los corruptos de cuello blanco, cero corrupción, cero impunidad. Qué bien que me preguntas, porque si está sucediendo esto, yo voy a hablar con el gobernador Menchaca para que participemos. También aprovecho para hacer un llamado de nuevo a los ministros de la Corte, a los miembros del Consejo de la Judicatura, porque siguen habiendo liberaciones injustificadas de jueces, se detiene a estas personas y se les libera. Y siempre es la misma excusa, está mal integrado el expediente. Hasta en el caso de Ovidio ya estaban alegando que no coincidía la hora. Entonces, que no estén pensando los jueces que nos vamos a quedar callados. Una cosa es de que respetemos su independencia, su autonomía. Y otra cosa es que sabiendo que se cometió una injusticia, una ilegalidad, nos quedemos callados, porque no somos nosotros cómplices. Entonces, aquí cada vez que haya un hecho que consideremos ilegal, de presunta corrupción, no sólo vamos a mandar por escrito el tema o el asunto a la judicatura, si no lo vamos a denunciar, porque si no, no avanzamos. Imagínense cuánto esfuerzo, sacrificio arriesgan hasta la vida elementos de la policía, del Ejército, de la Marina, de Pemex, de todas las instituciones para que se detenga a los delincuentes y se les deje en libertad, porque tienen influencia, porque tienen dinero o porque se trata de jueces corruptos. Eso no, eso no, lo vamos a permitir. Qué bien que me preguntaste sobre eso. ¿Se ha alegrado un tipo de cifra? No, pero en la defensa se estaba alegando eso, que lo del horario, lo mismo, de siempre. Está mal integrada la averiguación, aun cuando se trata de un asunto de dominio público, todo el mundo sabe que fue un enfrentamiento y que se perdieron la vida 10 elementos del Ejército y que hubo también lamentablemente pérdida de vida del grupo dedicado a la delincuencia, o sea, pero estar alegando el horario como un elemento central para la defensa o para pedir su liberación. No, es un exceso. Entonces, otro día escuché a Aguilar Caminci, por eso subrayo lo de la UNAM, porque se agrupan, es todo el bloque conservador, diciendo con Castañeda y con otro conductor que él mismo dice que es neoliberal, me dijo a mí una vez y que no hay duda de eso, ¿cómo se llama?, conduce un programa diciendo que no se crea que no se les puede ganar en el 24, claro que les podemos ganar, si ya les ganamos ahora en la Corte, así Aguilar Camín, y si están portachones, porque para que el rector firme, el rector de la UNAM firme un comunicado, pues se trata de un asunto de buen nivel politiquero, porque eso de que les preocupa mucho la ética. Ando buscando al tonto que se los crea. No, si nos ponemos aquí a ver cómo han actuado ellos mismos en cuanto a cinismo, ¿por qué no nos informan cuánto ganan?, ¿cómo protegen a corruptos?, todo el dinero que recibían de los gobiernos, que no es corrupción, como decía el compañero, que no es corrupción, como decía el compañero, sí vamos a atender el tema de lo del huachicol, como lo estás planteando. Muy bien, adelante.